Después de permanecer varados en la zona portuaria y en un proceso de inspección por parte del Ministerio Público y otros organismos, finalmente los hospitales móviles están siendo trasladados a los diferentes planteles, en donde estarían entrando en funciones, escenario que se pone en duda ante la compra irregular ejecutada sin consultar con los expertos, según lo manifiesta el galeno Carlos Jumaña. Se ve un evidente equipo usado y no en buenas condiciones. Aparte no se ven los ventiladores por ningún lado, entonces el grado de confiabilidad en ellos es extremadamente bajo. No se consultó a nadie cómo se deberían de comprar, cómo se deberían de poner, así que no existe ninguna confiabilidad en estos hospitales. Bajo un comunicado, las autoridades de Inves H han dado a conocer los avances de las instalaciones de la compra adquirida a Turquía, según lo manifiesta la portavoz Sireya Díaz. Se logró el acarreo de seis hasta el plantel en los anexos del Hospital Mario Catarino Rivas y nueve se llevaron a la 105 Brigada de Infantería. En las últimas horas, interventores de Inves H señalan que necesitan 180 días para arrojar los primeros resultados. De igual manera solicitan al proveedor explicación sobre las piezas en malestados y utilizadas. Aclaran que la investigación es liderada por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. Confirman auditoría para revisión de toda la gestión por parte de Inversiones Estratégicas de Honduras. Desde Tegucigalpa para Telenoticias les informó Josué Varela.